Hola, soy Ignacio de mundosurf.com y hoy os voy a explicar los materiales de una tabla de bodyboard y cómo repercuten en su funcionamiento. Como podéis ver en esta tabla que hemos partido por la mitad, podéis ver aquí parte central o el core, la parte de arriba que sería el deck, que sería esta línea negra que vemos aquí de espuma y la parte el slick que sería la capa deslizante del bodyboard. Sería esta línea negra que vemos por aquí con la capa de espuma que vemos justo por arriba blanca. Lo principal a la hora de elegir tu bodyboard es el core, el tipo de core que vamos a querer utilizar. Este que tenemos aquí sería material PP que es el diminutivo, son las siglas de polipropileno con una densidad de 1.9 y es el material más popular entre los riders. Es el material más robusto y más duradero de todos los que hay y se suele utilizar en aguas cálidas y templadas. O también lo utilizan los riders que quieren un bodyboard lo más rígido posible. También tenemos una variante del PP que comercialmente se denomina NRG, que seguiría siendo, como decimos, un polipropileno pero de menor densidad, un PP de 1.3. Esto significa que sería una tabla de bodyboard mucho más ligera y con mayor flex que un PP normal. Lo suelen utilizar los riders que siguen queriendo utilizar PP pero quieren tener un buggy con mayor control. También se adapta muy bien a aguas frescas, aguas frías como puede ser el norte de Portugal, norte de España, Francia, Inglaterra. Deciros que las tablas de bodyboard de PP y NRG suelen ser las de gama media hasta gama alta. Después existe también el material P que son las siglas de polipropileno que es un bodyboard con mucha mayor densidad que este que tenemos aquí, lo que se traduce en un bodyboard más con más peso y mayor flex que un polipropileno. Son tablas que se utilizan para aguas frías como puede ser norte de Francia, Inglaterra, Irlanda. El agua fría hace que el bodyboard de PP sea más duro, más rígido, por lo que compensa el que tenga más flex. Suelen ser tablas más económicas que las de polipropileno. Por eso también es muy buena opción para el rider que quiere iniciarse, un rider intermedio que quiere una tabla de bodyboard con buenas prestaciones, pero más económica. Y por último tendríamos los bodyboards de EPS, que es uno como este que tenemos aquí, que significa poliestireno. Son tablas muy ligeras, con muy poco peso, tienen un flex muy grande y se suelen recomendar para gente que se está iniciando en este deporte y para niños. Seguimos con el deck, que es la parte donde apoyamos el cuerpo. Siempre está hecha de polietileno, que es un material muy robusto y pueden existir con células, con celdas más abiertas o más cerradas, pero siempre va a ser polietileno. Luego el slip, que sería la capa que desliza sobre el agua, sería siempre un plástico similar a este, que podría ser surlink y HDPE, siempre con una capa de polietileno para darle más rigidez y robustez al buggy. Todo esto iría pegado a la parte trasera del bodyboard, así. Y luego como opción tendríamos para cualquier tabla de bodyboard, se podría poner un mesh, que es una malla que va de justo debajo del slip, para darle más rigidez a tu buggy. Y por último el stringer, que es esta barra que veis aquí, que va en el centro del bodyboard, puede haber tablas con un stringer como este, dos stringers que irían uno a cada lado, o incluso hay tablas que llevan tres stringers para ser para personas con mucho peso. Stringer puede estar fijo dentro del bodyboard, puede ser de fibra de vidrio o de carbono, como suele ser en los bodyboards de gama alta, y también puede ser intercambiable como este modelo, que sería un sistema de stringer intercambiable, para tú poder ponerle la dureza que quieras a tu bodyboard. Ya sabéis que aparte de elegir el color, hay otras cuestiones a elegir tu bodyboard, como puede ser el core, el deck, el slick o el tipo de stringer, incluso si le quieres añadir un mesh para tener una opción más rígida. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada. Un saludo y buenas olas.